78 participantes, quienes trabajaron en 16 grupos. Más de 20 áreas de conocimiento que estuvieron representadas dentro de esta segunda versión del Hackathon Cofina. La verdad que ha sido muy interesante, me impresiona cómo en poco tiempo se pueden resolver algunas cosas. Dan el todo por todo. Nos hemos dividido de una manera óptima, durmiendo un par de horas. Hemos seguido en la marcha hasta ahorita. La experiencia del año pasado me sirvió para motivarme a presentar un reto este año. Yo creo que el reto es lograble. Espero que no se compliquen tanto. Algo bastante nuevo, porque creo que todo se relló por el horario y por el cambio de horas y demás. Sí, yo creo que lo vamos a lograr. Hoy, ¿cómo están? Ansiosos, nerviosos. Espero que estén también orgullosos y orgullosas de lo que han logrado. Tenemos además una mensaje especial al equipo neotropical. No, perfecto, excelente. Felices. Tercer lugar, el grupo Con Apps. Fue una experiencia bastante emocionante. Hay que admitirlo, no dormimos. El segundo lugar, Chaotic Chaos. Gracias, gracias a todo el equipo. Ha sido un rato que nos obtuvo mucho. Sí, muy agradecido. Muchas gracias, de verdad. El primer premio va el grupo Dark Army. De parte de todo el equipo, pues disfrutamos bastante. La pasamos súper chévere. Lo dormimos muy poco, sí. Estamos muy constantes en esta dinámica y esto es muy bueno. Pues nos gustó mucho la solución y es algo que se puede implementar. Muchísimas felicitaciones a todos, a todos, porque es que todo el mundo trabajó bastante por dar una buena solución. Ojalá nos podamos ver el año que viene. Gracias. 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 Gracias.